Que te vaya, que te vaya bien Allá, ya Y chale, sobra, sobra Que te vaya, que te vaya, que te vaya bien Que te vaya, que te vaya bien Yo te extrañaré, quédate con él Que te vaya, que te vaya bien Porque no has visto nada, ya tú te apoyaré Aunque yo te extrañaré, quédate con él Que te vaya, que te vaya, que te vaya bien Que te vaya, que te vaya, que te vaya bien Y para que te vaya, que te vaya, que te vaya, que te vaya bien Porque no has visto nada, ya no lloraré Aunque yo te extrañaré, quédate con él Porque no has visto nada, ya no lloraré Aunque yo te extrañaré, quédate con él Y sea que esta señora La nuestra señora tóxica Esos aplausos señores Para mis novios Quédate con todo Adiós, bailes, bailes ¡Gracias!